El joven político local Marcos Bravo no descartó la idea de descansar en este proceso electoral 2020-2021. Sin embargo, lo cierto es que aún no define su rumbo político y es que en tan solo seis meses renunció y regresó al movimiento ciudadano, se escribió como su precandidato a diputado local y después se sentó con los líderes priistas. Pero al cuestionarlo por su posible abandono de las aspiraciones en esta contienda, sentenció que no estaba definido y que va a tomar la mejor decisión junto con su equipo de trabajo. A Marcos Bravo, el equipo del Piñero le preguntó, ¿descansarás en este proceso electoral? A lo que respondió, no sería descabellado. Asimismo se le cuestionó, ¿apoyarías a María Luisa Vallejo? Y respondió, no me he sentado con ella, no lo he valorado, dijo Marcos Bravo. Para las relevantes del Piñero y el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.